Música Hola yo soy Adriana del canal Adri Belamado Y hoy día vamos a hacer el tag del supermercado Lo primero que compramos fueron snacks con papitas slice y piqueos Y luego compramos mucho pero mucho aceite Música Luego compramos hals También compramos un polo blanco y M&M's También compramos una polera azul Música También compramos un vestido de rayas azules Música Con rayas blancas y rojas Música También una minifalda Rosita Música Música También compramos jabón Música Música Y más jabón Música Música Espero que les haya gustado mucho este video Denle like Suscríbanse Y no se olviden ver el video de la próxima semana Bye Música Música